Alimentando a las vacas de Siloe, del Museo Popular, hoy domingo, primero de julio, en 20. ¡Hola! Tenemos que irnos por el lado de acá, ya. ¿Qué hay en Alimentando a las monas de Siloe? Este último día, el séptimo mes del año 2022. Ahí está la mona de Siloe. Vemos que estaba suelta, pero está amarrada. Ah, ahí está amarrada. Déjenselo en el tarro, a ver. No, tú pones y se ruedan, pago. ¿Ah? Tú pones y se ruedan, ¿me daño? No, entonces déjelo en el suelo. La mitad y la mitad para el toro. Queden alimentando a la mona de Siloe y al toro, que está allá llamándonos, hoy domingo 31 de julio de 2022. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.